Música Bueno, cielo suelto Poco a poquito Música 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 Sin pisar frenos nada Sin pisar frenos nada Aquí puedes hacer una bajada prolongada, pero tranquila. No sé para qué diablo se abre. Vamos para ocasionar un accidente o algo. Puro freno al motor. Ya solo va bajando y va ganando su ritmo normal. Imagínense cuando yo bajé con el full en el 2007 con 90 toneladas. Ya no paraba, ya funcionaba. 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 no lo retenes en aire afirma que eres importable así también me habló tengo un amigo es de la guardia nacional entonces me marcó si le hacían paro porque le cambiaron le cambiaron lo van a mover para Chihuahua entonces le paró si le hacían paro de mover sus cosas para Chihuahua entonces vamos a ver que onda no voy al tantito cuídate mucho y yo te bendiga saludos a toda la banda de Ida y Kaboshi ay chico oye con el llegado señores ahora son las la una y media las ocho horas está rascándome el ombligo porque ¿qué hago? no puedo llegar al Cedis porque no me dan entrada así que vamos a ver que onda lo vamos a estacionar ahí en el mero baño vamos bacándole vamos bacándole vamos bacándole otra a ver si podemos quedar en el mero baño si no si no cruzando aquí puedo estacionarme pero quedo en el baño mejor ahí en el mero baño ay chico copiado Sergio mochito nos va a decir yo lo he venido por delante ahí estamos en la en frecuencia ya sabes cualquier cosa ocho si pues no hubo manera me ganó este compa así que pues hay que cruzar señores hay que sacar la clientiza ¿cuánto cobran? 386 muy buenas tardes ¿le sirve el peso? por los seis gracias ahí está pues nos vamos a hacer sonsos aquí lo bueno que hay lugar para estacionarse yo me acuerdo que un día estaba lloviendo en la noche me estacioné aquí mero y resulta que me agarro yo en estos en este alambre no hombre casi me detracó todo tú chido sentí no hombre a ver en donde mero en donde mero hoy no vinieron los burritos y te voy a comer allá está los tabaco son unos son no hay bueno señores hemos llegado por fin y no sé que voy a hacer aquí hasta las 10 de la noche bueno que amo de noche de noche de noche de noche de noche